Teoría y ejemplos de magnitudes proporcionales El peso, kilos, gramos o simplemente estos plumones, 1, 2, 3 Estas magnitudes se pueden relacionar de dos formas La primera de ellas de forma directamente proporcional Cuya notación es la que aparece por aquí La magnitud A y la magnitud B se relacionan de forma directamente proporcional He aquí algunos ejemplos Si compramos más artículos, pues esto aumentará mi costo Como puedes ver, cuando una magnitud aumenta, la otra también lo hace Si compramos menos artículos, pues el costo va a disminuir Como puedes ver, cuando una magnitud disminuye, la otra también lo hace Por lo tanto, podemos decir que estas dos magnitudes se relacionan de forma directamente proporcional Si en el colegio me dejan más trabajo, más tarea, pues esto me demandará más tiempo Si en el colegio me dejan menos tiempo, si en el colegio me dejan menos trabajo, menos tarea, pues esto me demandará menos tiempo Podemos observar que existe una relación directamente proporcional Si yo recorro una distancia más grande, esto me demandará más tiempo Si recorro una menor distancia, pues esto me demandará menos tiempo Y pueden haber más relaciones de forma directamente proporcional Voy a tomar como ejemplo este último caso de la distancia y el tiempo El tiempo en minutos, la distancia en metros En un minuto recorro 20 metros En dos minutos, 40 metros En tres minutos, 60 metros Puedo observar que entre el tiempo y la distancia hay una relación Observemos Si yo al tiempo lo multiplico por 20 Pues me daría la distancia 1 por 20, 20 2 por 20, 40 3 por 20, 60 Por lo tanto, yo puedo decir que si al tiempo lo multiplico por una constante de proporcionalidad Me da la distancia Entonces, yo puedo decir que la constante es la distancia sobre el tiempo Esto es muy, muy importante Porque así yo puedo determinar esta constante de proporcionalidad Que es muy importante para los problemas de magnitudes proporcionales Es más, yo puedo trasladar toda esta información aquí Si yo tengo, por ejemplo, una distancia de 20 Pues el tiempo es un minuto Si tengo una distancia de 40 El tiempo es de 2 minutos Si, por último, recorro 60 metros Pues lo haré en 3 minutos Como puedes ver 20 entre 1 es 20 La constante de proporcionalidad Y en todas las demás relaciones Debe darme lo mismo 40 entre 2, 20 60 entre 3, 20 Esta información también la puedo trasladar a una gráfica Tenemos por aquí el tiempo Por aquí la distancia Así que Así que En un minuto Pues recorremos 20 metros Ahí está 1, 20 En 2 minutos 40 A ver, vamos a hacerlo por aquí Ahí está 40 En 3 minutos 60 A ver, por aquí 3 minutos 60 Listo Y puedo unir los puntos Y obtener la gráfica de esta relación Ahora esto se puede prolongar 6 más minutos Menos minutos Y listo Así, de esta forma Hemos visto la teoría fundamental De las magnitudes que se relacionan de forma directamente proporcional Pero, ¿qué sucede cuando la relación es inversamente proporcional? Eso lo veremos en el siguiente bloque Vamos con ello Vamos con la segunda relación de las magnitudes proporcionales Cuando éstas se relacionan de forma inversamente proporcional Y aquí está su notación La magnitud A y la magnitud B se relacionan de forma inversamente proporcional Veamos dos ejemplos Si hay más obreros para realizar un trabajo, una obra, pues nos demoraremos menos tiempo Como puedes observar, cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye Ahora, si hay menos obreros trabajando, pues nos demoraremos más tiempo Puedes observar que cuando una magnitud disminuye, pues la otra aumenta A eso nos referimos con una relación inversamente proporcional Si vamos a mayor velocidad, pues nos demoraremos menos tiempo Y puedes observar que cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye Si bajamos la velocidad, pues nos vamos a demorar más tiempo Puedes notar nuevamente que cuando uno disminuye, el otro aumenta Es una relación inversamente proporcional Y pueden haber más relaciones entre otras magnitudes Pero tomaré la velocidad y el tiempo para mi ejemplo En este caso, la velocidad está en kilómetros por hora Y el tiempo en horas Si la velocidad es 60 kilómetros por hora Pues nos vamos a demorar 12 horas en completar el trayecto Si la velocidad es 120, nos demoramos 6 horas Y podemos notar aquí algo muy interesante Que si duplicamos la velocidad Ocurre todo lo contrario con el tiempo Se divide entre 2 O se reduce a la mitad Ahora bien, si la velocidad es 180 Es decir, si la velocidad se triplica Pues ocurre todo lo contrario con el tiempo El cual se divide entre 3 Se reduce a su tercera parte Pero bien Si observamos detenidamente este cuadro Podemos encontrar una constante Que es la siguiente Si multiplicas 60 por 12 Te va a dar 720 Si multiplicas 120 por 6 También da 720 Y si multiplicas 180 por 4 También te da 720 Esta es la constante que relaciona a estas dos magnitudes De tal forma que si yo tengo la velocidad Que es por ejemplo 60 Y lo multiplico por el tiempo que es 12 Listo Y luego multiplico esta otra velocidad Que es 120 Por el tiempo que es 6 Pues me daría exactamente lo mismo Me daría la constante Que es 720 Pero a ver El último dato 180 La velocidad Por el tiempo que es 4 Listo Y todo esto me da 720 Nota la diferencia Con la relación directamente proporcional Que es una división Aquí en la relación inversamente proporcional Es una multiplicación Vamos a llevar todo esto A una gráfica A ver Tenemos por aquí El tiempo Y tenemos por aquí Los kilómetros por hora Si recuerda Nos demoramos 4 horas Es porque viajábamos Una velocidad de 180 kilómetros por hora O sea por aquí A ver A ver Vamos a colocar esto aquí Muy bien Si viajábamos a una velocidad O si nos demoramos 6 horas Es porque viajábamos a una velocidad de 120 kilómetros por hora Así que vamos a colocar esa relación por aquí Y nos demoramos 12 horas Porque viajábamos a una velocidad de 60 kilómetros por hora Listo Ya está aquí Si unimos los puntos Nos da la gráfica de esta relación inversamente proporcional Lo podemos prolongar por aquí Y podemos prolongar por allá también Listo Nota la diferencia Con la gráfica De la relación directamente proporcional Que es hacia afuera Y aquí es de esta forma Listo Ahora Vamos con los ejemplos Para poder entender mejor Este tipo de relaciones Vamos con ello Vamos con un par de ejemplos de aplicación Y comenzaremos con la relación directamente proporcional Si A es directamente proporcional Y sabemos que nosotros podemos colocar las dos magnitudes de esta forma Tal como vimos en la primera parte de este video Cuando A vale 6 Entonces A le corresponde el valor de 6 B vale 8 A B le corresponde 8 Listo Hallar el valor de B Entonces aquí no conocemos el valor de B Será una incógnita Si A vale 18 A vale 18 Listo Ya está Entonces aquí podemos despejar Para poder hallar el valor de X Bien X podría pasar para allá Y 8 podría pasar a multiplicar Y 6 podría pasar a dividir Quedando de la siguiente forma Bien Entonces X aquí arriba 18 se queda allí 8 que está dividiendo pasa a multiplicar Y 6 que está por aquí pasa a dividir Listo Ya está Ahora bien Simplificamos Sexta a 1 Sexta a 3 Con lo cual X vendría a ser igual a 3 por 8 24 Y esa sería la respuesta Pero ojo También pudiste haberlo hecho De una forma más rápida Si observas con detenimiento A 6 Lo multiplicas por 3 Y te da 18 Por lo tanto con 8 Haríamos lo mismo Para que me dé el valor de X Y así obtendríamos que 8 por 3 sería 24 Y eso lo podemos hacer Porque sabemos que hay una relación Directamente proporcional O en todo caso Lo realizas de esta forma Y también llegas a la respuesta Vamos con la número 2 Si A cuadrado Ojo A cuadrado Es directamente proporcional a B Eso lo podemos escribir así A cuadrado es directamente proporcional a B Cuando A es 20 Vamos reemplazando Cuando A vale 20 B vale 18 Coloquemos acá B vale 18 Pero ojo Es A elevado al cuadrado Hallar el valor de A Entonces esa va a ser mi incógnita El valor de A Que está elevado al cuadrado Recuerda Si B vale 72 Entonces por aquí colocamos 72 Listo Ya está Ahora bien Lo que hacemos es despejar X al cuadrado Así que vamos a dejar a X cuadrado Solo en el lado derecho Todo lo que le acompaña Pasará para el otro lado Así que tenemos 20 al cuadrado Que vamos desarmando En 20 por 20 72 pasa a multiplicar Y el 18 está allí Dividiendo Muy bien Y eso es igual a qué? Es igual a X al cuadrado Podemos simplificar? Claro que sí En este caso 18 A va 1 18 A va 4 Si nosotros multiplicamos 20 por 20 Por 4 Me daría 20 por 20 es 400 Por 4 me daría 1600 Y eso es igual a X al cuadrado Con lo cual El valor de X Finalmente sería ¿Cuánto? Muy bien Sería 40 Porque 40 al cuadrado Pues me da 1600 Y así Obtenemos El valor de X Que es precisamente Lo que estaban buscando Esa sería La respuesta Del ejemplo Número 2 Si hay más ejemplos Por supuesto Vamos con la aplicación De las relaciones Inversamente proporcionales Vamos con ello Vamos con el ejemplo Número 3 Si A es inversamente Proporcional a B Y lo que hacemos En este caso Es multiplicar Las magnitudes Bien Eso lo vimos En la sección 2 De este video Que cuando las relaciones Inversamente proporcional Las magnitudes Se multiplican Cuando A vale 15 Reemplacemos A vale 15 B vale 24 Listo Hallar B No sé cuánto es B Incógnita Si A vale 120 A vale 120 Listo Y aquí ya depende De tu habilidad operativa Para poder encontrar El valor de X Yo lo voy a hacer Paso a paso En este caso 15 por 24 Y 120 Pasaría a Dividir a En este caso 15 por 24 Listo Ahí está Luego A simplificar Con mucho cuidado 24 A va 1 24 A va 5 Quinta 1 Quinta 3 Por lo tanto X es igual a cuánto? Claro que sí X vendría a ser igual a 3 Y esa sería la respuesta Del ejemplo Número 3 Vamos ahora Con el ejemplo Número 4 Si X es inversamente Proporcional a Y al cubo Bueno ya sabemos que hacer Vamos a multiplicar Las dos magnitudes X por Y al cubo Indican cuando X vale 6 Reemplazamos Y vale 4 Y vale 4 Pero ojo Al cubo Me piden hallar X Es la incógnita Cuando Y vale 2 Pero 2 al cubo Listo Ya está Y bueno Aquí coloquemos X Tenemos 6 por 4 al cubo Es 64 Y esto se va a dividir entre 2 al cubo Pues me daría 8 Pasa a dividir Allí está Y podemos simplificar Por supuesto Octava 1 Octava 8 En donde Y Finalmente Obtendríamos que 6 por 8 48 Vendría a ser igual A X Y esa sería La respuesta Del ejemplo Número 4 Si hay más Por supuesto Vamos con ello Seguimos Con el ejemplo Número 5 Si A es directamente Proporcional a C E inversamente Proporcional a B A ver Un momento Un momento Son 3 magnitudes Así que debemos ir Paso a paso A es directamente Proporcional a C Lo cual podemos Escribirlo de esta forma A es directamente Proporcional a C Y A es inversamente Proporcional a B Por lo tanto A con B Se van a multiplicar Porque ambos son Inversamente Proporcionales Ya está Ese es el orden En el cual Vamos a colocar Los datos Me piden hallar A A va a ser La incógnita Cuando B Sea 6 Reemplazamos Y C Sea 18 Listo Si Cuando A Vale 36 Dice el problema B vale 12 B va por aquí B vale 12 Y C vale 24 Listo Por aquí C 24 Listo Ya está Así Vamos a encontrar El valor de A Debemos despejar Con mucho cuidado Podemos simplificar Por aquí Por ejemplo 12 A va 1 12 A va me daría 2 Por aquí Por ejemplo Sexta 1 Sexta me daría 3 Por ejemplo Aquí mitad 1 Mitad Me daría 18 Así que El 3 Que está dividiendo Pasaría a multiplicar A 18 Con lo cual Me daría 54 Y esa sería La respuesta Del ejemplo Número 5 Si hay más Por supuesto Vamos con ello Y vamos Con un problema Extra Si A es inversamente Proporcional a B Y B es inversamente Proporcional a C A ver A ver A ver Es parecido al anterior Pero no es igual Veamos En este caso A es inversamente Proporcional a B Y B Es inversamente Proporcional a C Aquí me daría Una constante 1 Y por aquí Me daría Una constante 2 Así que Lo que puedo hacer Para simplificar Toda esta operación Es dividir Las cantidades Divido por aquí Divido por acá De esa forma A ver Vamos a hacerlo De esta manera Ahí está Los B Se van a eliminar Y me quedaría Un A sobre C En donde tendríamos Una nueva constante De proporcionalidad Y aquí La relación sería Directa Ahora Con esta información Vamos a trabajar Los siguientes datos Me piden hallar A Es la incógnita Cuando C Vale 6 Así que De acuerdo a esto Tendríamos A Cuando C Vale 6 Listo Si sabemos Que A Vale 20 Cuando C Vale 3 Ya está Muy bien Y aquí Bueno El 6 Pasaría a multiplicar Se simplificaría Con el 3 Y quedaría De esta forma 6 por 20 6 por 20 Entre 3 Me daría 40 Entonces A Sería 40 Y esa sería La respuesta De nuestro ejemplo Extra Profesor A ver A ver Entonces Si se multiplican Entonces los divido Para que se elimine Una de las magnitudes Si Y que pasaría Si fuese Directamente proporcional A Muy buena pregunta Aquí está Si fuesen directamente proporcionales A es directamente proporcional a B Y B sería directamente proporcional a C Para eliminar una de las magnitudes Ya no divido Si no Multiplico Y en ese momento Se elimina La magnitud B Y me queda Una nueva relación Me queda La relación A Sobre C Lo cual es igual A una nueva Constante de proporcionalidad Pues una constante De proporcionalidad 3 Listo Ya está Si hay más ejemplos Para practicar Por supuesto Vamos con ello Finalmente Te dejo aquí Más ejemplos Para que puedas Practicar Con sus respectivas Respuestas Recuerda que puedes Pausar el video Copiarlos Y resolverlos Ahora sí Si te gustó Este video Y quieres que siga Subiendo más contenido Matemático Regálame un me gusta Suscríbete Y activa la campanita De las notificaciones Y si tienes alguna pregunta ¿Tienes alguna duda? Déjalo en los comentarios Nos vemos Chao